¡Suscríbete al canal! YouTube, Jingo, Red 1. Y entérate más de Jingo Bolivia. Vivimos en continuo movimiento. Cada acción provoca cambios que impactan en el mundo. En tu ciudad, en tu barrio, en tu hogar. Nuestro trabajo es informarte y mantenerte conectado. Un equipo de profesionales trabajando los 7 días de la semana, los 365 días para mantenerlo conectado con el mundo. Notivision, detrás de las noticias, delante de los demás. Muy bien, ¿no? Que hayamos insertado la playa de Miami, porque si no, nunca hubiera entrado. Sí, ahí estabas con unos chorizos de más. Claro. ¿Estás viviendo bien tu dieta? Por supuesto, sí. Estoy sufriendo porque me da mucha hambre, porque las raciones que nos da nutricionistas son muy pocas. Muy pequeñas. Pero estás cumpliendo con los 2 litros de agua al día, ¿no? Claro. Es que estoy aprovechando. Aprovechando porque salió la nueva vital de 3 litros. Ah, ya aprendió. Ya aprendió, ya aprendí, ya aprendí. Y estoy seguro que aprendieron también en casa. Porque aumentando un boliviano, van a tener la de 3. O sea, ¿para qué la de 2 litros? Si aumentando un boliviano van a tener la de 3. ¿Le costaría 7 bolivianitos? Lógico. Ya, más bien tengo que tomar 2 litros de agua al día. Ya, le voy a ayudar. ¿Por favor, qué sirve? Ay, no. ¿No tiene un vaso normal? Pero me acabo de comprar. Es de leche. Quiero utilizarlo, Gabriel, es bonito. Dale, serví. Es de leche, les juro. ¿Quién dice que es de leche? ¿No ve ahí su medida de leche? Es medida de agua. Yo tomo agua, 2 litros de agua al día. Ya, bueno, no importa. Lo importante es que es agua. Claro, o sea, tendría que... Mira, hasta me cuesta servirle en ese bastingo. Quiero tomar en mi vaso. Quiero utilizar mi compra. Gracias. Ok, es tu problema. Mira, yo estoy tomando casi, mira, 200 mililitros. Tendría que tomar 10 de estas. Y ya estamos. Ok, suerte con eso. Vitares. Una buena idea. No puede ni tomar en ese vaso. Ja, 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 ja. Hola, amor. Ay, mi beso. Hola. Hola. ¿Cómo te... Ah! ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué tan bien? ¿Ya comiste? Sí. Llegó nuestro día permitido, fuera de la dieta. Teníamos que comer, no en cantidad, pero sí darnos un gustito. Entonces, queríamos carne. Yo quería como que unas pastas. Y fue la pelea que todas las parejas tienen. No saber qué comer. Ay, ¿dónde comemos carnitas? Es nuestro permitido. Ay, no sé. Nos odio el peño. Las que a mí me gustan, a vos no te gustan. Donde querás, hija, donde querás. Le van a cobrar ahí donde queríamos ir. A la Niki cubierta. Entonces, el que está frente a su kinder. Ya. Niki, no vamos a desconectar el de ella. Y no la vas a despertar. ¿Qué? Si ella está en su supleo. Ya. O nos vamos al... Al Eurugú. ¿Y cuál? El Eurugú cuesta el mismo precio y le van a cobrar a ella también. ¿Hay cuerdas o no? ¿Hay cuerdas o no? ¿La Margarita o no? ¿Pase de esto? No sé. No, no. Ahí no hay carne. ¿Cómo no? ¿Cómo ocurre? No entra en el menú. No entra en el cubierto. Pues la única vez que hemos ido, entramos, ahora ya no ha entrado. ¿O qué? Que yo sepa no entra. Entra una sola carne. Que es un pedazo que te dan. Después les va a ir más comida bien gamba. Nos pasamos más de una hora buscando restaurante a restaurante. Le consultamos a Google Maps. Vimos Facebook y no encontramos nada. Estuvimos de verdad mucho tiempo circulando. Hasta mi gasolina ya se iba a acabar. Ya pasó una hora y media y hasta ahora no llegamos a comer. El primer lugar que fuimos justo se trasladó del lugar. Por traslado lo cerraron. Exacto. El segundo lugar, la gente estaba allá, pero apretada en las paredes, están llenas, esperando su turno. El cuarto ni qué decir. El cuarto ni qué decir. El cuarto ni qué decir. El cuarto y cuarto llenísimos. El quinto es demasiado caro y ya van a cerrar esos rodillos. Y ya van a cerrar. O sea, tenemos 20 minutos para comer o lo cierran. Y el último es... Ay, no más, aventura. Vamos a ir por ahí a ver. Pero ni siquiera vamos a entrar. Vamos a ir por afuera porque igual debe estar repleto adentro. ¿Qué pasó con el domingo? ¿Qué pasó? Creo que todos beben el sábado y llegan con hambre en el mediodía. Debe ser, debe ser. Eso creo que es. Porque yo juré que por la hora iba a estar todo vacío, pero son las tres. O sea, ya van a ser dos y media, ¿no? Dos y veinte. Dos y veinte van a ser recién. Digo, exactamente la hora para el Carlos se enoja. Y aumento o disminuyo. Van a ser dos y veinte y hasta ahora no encontramos qué comer. Y sumado a eso, nos va a acompañar nuestra pequeña garrapata. Así que, ¿está todo bien? A mí se me pasa. Por lo menos me voy a distraer hablando con ella. Ya que tengo tanta hambre. Pero a Carlos se le nota que tiene hambre. Ahorita cualquier cosa puedo comer. ¿Ensalada? Todo. Oriana me llamó, como es la madrina consentida. Decidimos juntarnos con ella también para hacerla parte de nuestras deliciosas carmitas que íbamos a disfrutar. Ya que había llegado recién de La Paz. Hola. ¿Qué sale? Una punta B, si quieres. Oye, ¿y bien tu viejecita mami? O sea, cocidita pero no hace la fe. Ya es guapo. Ajá. Sí. Yo la había todo grabando. ¿Dónde? ¿Estás loca? De pelopa, ¿no? Con razón, ¿así? ¿Qué tal tu viaje? Es que es raro que Carlos tengo que echarle. Ah, ¿la abuela canta? No, 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 no. Recuérdame. No, 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 no. Paquitín me dio cada día. Mira, yo estoy aquí. Venga una foto, venga una foto. Y en eso que estábamos paseando Ahí por el shopping comercial Nos encontramos con la doble ¿Es comercial o no? En el mall se dice Ya, perdón Oye, era igual a la persona Era idéntica Era conquito Era la mismísima Coco Yo digo, era pedirle su teléfono Y hacer una interpretación Oye, es cierto Pero si ahorita lo está mirando Puede ser porque ella dijo No me pierdo el programa, los marquinas Ah, no, señora Coco Debe estar viéndolo Acaba de verse Y bueno, quisiéramos comunicarnos Para hacer una pequeña escena De Coco Y usted va a ser Coco y yo Miguel Miki, mira ahí Miki Míjese mirándose la mesita ¿Vas a hacer tu medalla ya? ¿Vas a hacer tu medalla ya? ¿Hay otra medalla? ¡Ay, es una canción! Sí, dale, dale Y a tanta insistencia de Niki Que vamos, vamos papá Que quiero jugar Que quiero jugar Bueno, tuvimos que ir a un show infantil Que se estaba realizando ahí en el mall Mientras las mamás Bueno, la mamá y la madrina Hacían compras Yo tuve que llevar a Niki Míjese mirándose la mesita Seguimos preparándose El tóro de baña ¿Se sienta? ¡Todo desmarchamos! ¡Todo desmarchamos! ¡Todo desmarchamos! ¡Una jabón! ¡Votamos! ¡Niki! 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 ¡Aaaah! ¡Niki! ¡Gracias por ver! Me dio la conversación de que estábamos con Niki y yo le dije, Niki, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y ella me dijo, bueno, quiero ser profesora, me dijo yo, ¿profesora? ¿por qué quieres ser profesora? Me encanta hacer todo, ¿y qué más quieres hacer? ¿qué es lo principal que quisieras hacer? Y me dijo, yo quiero ser actriz, quiere actuar. Entonces fue el momento en el que yo le dije, bueno, te voy a poner a prueba y me sorprendí. Miren lo que pasó. Ok, señora. Entonces, como eres actriz, tienes que hacer cara de triste. Tienes que llorar. Estás llorando. Ok. Ahora cara de muy feliz. Estás muy, muy feliz y saltas de alegría. Eso, eso, eso. Ahora estás asustada. Asustada. ¡Asustada! Ok. Ahora cara de... De pregunta. Eso. Ahora cara de enojada. Grítale. Discútele de algo, discútele. ¡Más bien a mí! ¡Ángale, más bien a mí! ¡Muy bien! Ahora eres una bailarina. Baila. Eso, de ballet. Eso, mi amor. Eso. Ahora eres un mono. Ahora eres una cantante. ¡Maldito, de... ¡Maldito, de... ¡Maldito, de... ¡Maldito, de... ¡Maldito, de... ¡Maldito, de... Ahora eres una modelo. ¿Y el beso? ¿Y la vuelta? Ok. Ahora eres una conductora de televisión. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo lucha la pelea para ver a toda la gente que está a la tele y el amor porque esta es el día que mira la tele. Manda la pausa. ¡Adiós! Ok. Ahora te duermes. Duérmete. Échate en tu cama. Duérmete. Adiós, Niki. Te hice una trampa. Era para que te duerman. No, duerme. 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 Lo haría muy bien como actriz. Creo que me interesa más que el mundo... O sea, obviamente nos dedicamos a la televisión pero creo que estaría bonito que se dedique a otra cosa diferente a la que nosotros no hacemos. De todo lo que le pidió que haga, mi favorito fue cuando hizo de conductora de televisión. ¿En serio? Me sentó. Bienvenido a su tele, programa, televisión. Muy bonito. Creo que... Tiene cualquier cosa... Pero lo bueno es que tiene intención. Tiene feeling que es lo importante. Aquí cocinamos de verdad. Tuvimos un invitado de lujo. El gran Gastón Rivera, creador de La Cabrera, una de las parrillas más reconocidas de Sudamérica, preparó un tremendo show de parrilla. Todo junto a Diego y Sebastián. Desde La Paz, Melanie y Alexander, elaboraron con mucho empeño y tesón un tremendo fricasé. El momento dulce del programa vino con la princesa de la pastelería. Arani compartió sus secretos para realizar un brazo gitano. Encuentra las recetas de tus platos favoritos en www.reduno.com.bo. Búsquenos en Facebook, Instagram y YouTube como Cocineros Bolivianos. Te esperamos el lunes a las 10. Auspicia. Hipermaxim. Vital presenta su botella de 3 litros. Tan, pero tan grande, que el precio quedó pequeño. Encuéntrala a 7 bolivianos. Toma Vital. Una buena idea. Super Mini Coca-Cola Gran A. Mantiene el frío y el sabor hasta la última gota. A solo un boliviano con 50. Ahora podrás tener tu propio computador CUA diseñado para estudiantes a precio promocional. ¿Estás listo para seguir explorando? ¿Para investigar e innovar? ¿Y tú? ¿Estás lista para un reto más? La CUA es resistente a las caídas. Esto te permite conectarte donde sea y tiene sensor de temperatura. Es resistente al agua. Cuenta con un microscopio con software dedicado a la robótica, física, geometría y álgebra. Además de una cámara giratoria, software, Starwood y GeoGebra. No te pierdas la oportunidad. Llévate tu combo CUA más una mochila por solo 2.999 bolivianos. Servicio técnico, piezas y partes originales. Desde que tomamos el control de Fanta cambiamos todo. Incluso la forma de hacer comerciales. Y para los que esperaban más de nosotros, ahora estamos haciendo un mundo fantástico. ¡Tengo esto en mi pocket! Un mundo donde podemos elegir y disfrutar de diferentes sabores. Disfruta de los increíbles sabores de Fanta. Naranja, guaraná y papaya. Y ahora encuentra la nueva Fanta de 300 mililitros a solo 3 bolivianos. Si algo nos enseña el público es que para ganar hay que sudar la camiseta. Que los chicos pueden ser grandes. Que la esperanza es lo último que se pierde. Y que el resultado puede cambiar en el último minuto. Por eso jugamos para tu equipo y nos ponemos la camiseta para llevarte al Mundial. Rusia 2018. RAN 1 transmite 32 partidos en señal abierta, en PIP y en directo. Con todo esto, el ganador del Mundial eres tú. El Mundial se pinta naranja. RAN 1, cada vez mejor.